¿Qué es el síndrome post-vacacional? Normalmente cuando estabas un mes de vacaciones, cuando vuelves a la rutina diaria, los primeros días estás con agujetas, cansancio, duermes menos, porque cambias lo que es horario de comida, horario de sueños, todo. El síndrome post-vacacional es un estado de malestar general que cursa con síntomas tanto psíquicos como físicos. Entre los psíquicos falta de concentración, apatía, ansiedad, un estado un poco depresivo, irritabilidad. Y eso lleva a unos síntomas físicos que son por ejemplo el insomnio, la falta de apetito, las cefaleas, dolores de cabeza, dolores de estómago. Está muy influido por la motivación laboral que se tenga. Afecta tanto a adultos como a niños que se incorporan al periodo escolar o a la vida académica y sí puede llegar a ser un problema. Lo más importante es darse cuenta de que es algo pasajero, que dura entre 7 y 10 días y que se resuelve solo. Es conveniente a lo mejor no agotar todas las vacaciones de golpe, si se puede, dejar unas vacaciones para después, para no volver al trabajo con la idea de que ya no voy a tener más vacaciones hasta el año que viene. Volver un par de días antes y empezar a acomodar los horarios al horario laboral, pues levantarse más temprano, acostarse más temprano, volver a hacer las comidas a los horarios normales. A la vuelta del trabajo pues lo típico, estás deprimido, no tienes ganas de despertarte por las mañanas, de comer, de ir a trabajar, bueno lo típico. Vienen muy bien alimentos que tengan tristofano y serotonina, suelen estar en los frutos secos, en el chocolate, en la carne, en los huevos, en las setas, básicamente son motivadores y ayudan en el estado del ánimo. Pues para hacer más fácil la vuelta al trabajo, pues está bien, yo creo que salir a tomar algo más de vez en cuando, que lo sueles hacer en invierno, iniciarte alguna actividad deportiva y así te ayuda a olvidarte un poco de lo que es la rutina del día a día a lo largo del invierno. Y a los niños se les aconseja que colaboren en las tareas del colegio, en preparar sus uniformes, en comprar el material escolar y que ven a sus compañeros con los que van a empezar el colegio.